Música Aqua Recovery, el proyecto de alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue el ganador el 22 de junio en ICA, del concurso de emprendimiento latinoamericano Agtec Latam 2017. Estamos muy felices de haber logrado todo eso y más que nada sacar en alto el nombre de la universidad que nos catalogaron y nos dieron esa idea de ser los más jóvenes y ser de la de San Marcos como que nos dio un realce y muy felices por todo lo que estamos logrando. Limpiar el agua contaminada que se utiliza para la agricultura, utilizando componentes innovadores como la tuna, luz ultravioleta y nanopartículas, hicieron de Aqua Recovery el vencedor sobre otros 14 finalistas. La problemática en sí comenzó en el análisis que se hizo al río Chillón, se demostró que tenía mil veces más de la concentración permisible en lo que respecta a microorganismos patógenos. Ahora, se conoce por bibliografía que la luz ultravioleta es muy buena atacando todo lo que son microorganismos, entonces decidimos partir de ello. Pero para eso se necesita de que el agua sea lo más clara posible y para eso nosotros decidimos incluir lo que es, como un agente innovador, el gel de la penca de la tuna. Entonces, partimos de ello. Utilizamos el gel proveniente de la penca de la tuna, logramos aclarificar el agua, aplicamos el uso ultravioleta para tratar de eliminar todos los microorganismos y finalmente adicionamos otro agente innovador, lo que vendría a ser el uso de las nanopartículas, con la finalidad de lograr absorber la mayor cantidad de metales pesados y finalmente obtener un agua no contaminada y limpia y libre para utilizar en la agricultura. El equipo multidisciplinario San Marquino, conformado por Piero Faris, John León, Franklin Coyo, José Centeno y Alexander Alca, planea consolidarse como empresa e invertir los 2.500 dólares ganados en continuar el proyecto. Con esta inversión que tenemos y sumado a esto el apoyo de la incubadora San Marcos 1551, podemos lograr esto de acá. Nosotros logramos formar nuestra misión, nuestra visión y nos proyectamos a futuro como una empresa que logre causar un gran impacto en el sector agroindustrial que además esto va a ser el gran motor del país en el futuro.